Globo, una de las tres grandes empresas de reparto a domicilio de España, contratará a miles de repartidores que hasta ahora trabajaban como falsos trabajadores independientes, es decir, personas que no tenían contrato y que por lo tanto estaban desamparadas ante cualquier accidente o eventualidad laboral, pero que sí estaban sometidas a las condiciones y restricciones impuestas por la empresa. Así lo ha anunciado Globo hoy, asegurando que lo hace para evitar mayores incertidumbres legales y es que la plataforma española que vulnera desde 2021 la denominada ley Raider, que fue aprobada precisamente para proteger a estos repartidores, se enfrenta a multas de más de 200 millones de euros. Su jefe, Óscar Pieg, acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores, está llamado a declarar este mismo martes en los juzgados de Barcelona y además otra de estas empresas de reparto, Just Eat, que sí contrata a sus repartidores, denunció este pasado viernes a Globo por competencia desleal por ahorrarse millones de euros en gastos laborales. La ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, ha celebrado esta decisión que ha dicho supone el movimiento afiliativo más importante de la historia de España con la regularización de unos 60.000 repartidores que ingresarán más de 260 millones de euros para las arcas de la seguridad social española. Desde los sindicatos de Raiders en España hacen un llamado a la calma y a tomarse este anuncio con cautela hasta que el último repartidor sea contratada porque aseguran que llevan muchos años viendo cómo esta empresa vulnera los derechos laborales de miles de personas que en un gran porcentaje son migrantes y muchas de ellas de América Latina. Falta ahora por conocer cuáles serán las condiciones que tendrán estos trabajadores que muy probablemente ganarán el salario mínimo que en España es de ahora 15.800 euros brutos al año.